Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chacarán, chicos, vamos a continuar... Ah, miren, ese tipo no lo había visto. Está haciendo malabares. Vamos a continuar con ese sim clip, brother. Y bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. Bueno, yo igual decidí, mientras no grabo, comprar locales. Ya compré casi todos estos locales de acá. O todos, si es que no todos, mejor dicho. Y lo voy a hacer así porque la verdad que comprar locales es simplemente ir corriendo y comprarlos nada más. Y es un poco tedioso grabarlo, la verdad que no vale mucho la pena. Ahora, lo que no entiendo... Lo que todavía no entiendo son las inversiones, así que... Eso lo vamos a ver juntos de todas maneras para ver si es que aprendemos algo más. O sea, entiendo de que... De que se invierte plata, pero no entiendo por qué... No me dejen... La robé. Por qué no me dejen... Invertir en el mismo momento. O sea, fue un poco ilógico eso, la verdad. O... O tal vez yo... No sé, no sé. Tal vez me estoy equivocando yo, pero lo que yo intento es invertir en cualquier local. O sea, por ejemplo... Ahí te venden pinturas. Acá te venden lana. Y yo, por ejemplo, no sé, quisiera invertir... No me deja. ¿Por qué no me deja? No sé. No tengo idea. Bueno chicos, estuve un poquito informándome de esta hueá de la inversión. No tenía la duda. Pero bueno, muy simple. O sea, no sé si muy simple, pero... Cada 10... O sea, cada 20 minutos tú puedes invertir. O sea, a mí me faltan 10 minutos y 32 segundos para poder invertir de nuevo. Ahora. Esto... Esto es... Esto influye así, esto sí influye. ¿Por qué? Porque... Quiere decir que cada vez que yo invierta en una tienda de este estilo, todo va a ir acá. ¿Ok? Da lo mismo que tienda sea, mientras que sea del mismo estilo va a ir todo acá. Ahora. Cada tienda individual tiene estas cosas. Que son como premios que te van dando. Diamante de diosis, moneda de plata, de pez, de martínez. Eso va a ser que las regalan cuando llegas a ese precio. Pero... Eso. Más que todo. Se invierte cada 10 minutos. Cada uno tiene ganancia. Cada uno tiene un riesgo. Y... Si invirtieras siempre en el mismo tipo de tiendas vas a aumentar esto. Eso nos vamos a fijar después porque no me he fijado. Pero bueno. Eso era lo que les quería explicar porque la verdad que lo vi recién. Lo leí. Y era para entender un poquito esto. O sea, voy a ir a esta tienda que está acá. Ahora... Las inversiones solo se pueden hacer con el juego original. Si el juego no es original no van a poder invertir. ¿Ven? Yo invertí en otras tiendas y en total invertí en 3.160. Y tengo que llegar a eso que es muy difícil. Pero bueno. Y acá el tiempo sigue siendo el mismo. 10 minutos y 12 segundos. Y 12... O sea, habría que estar atento... Habría que estar atento al tiempo que nos queda. O sea, puta... Una vez por episodio invertir algo así. Más o menos. Esta hueá está abajo, no está arriba. Me la acaba de mandar. Me la acaba de decir que está abajo. Saca. ¿Para aplicarlas a semejantes actos? Edzio. ¿Dónde está Maquiavelo? No pude encontrarme. Yo traje a la condesa aquí. Caterina. ¿Puedes explicarnos dónde has estado? Buscando a Edzio. Y César y Rodrigo. César partió antes de que pudiera acercarme. Y Rodrigo ya estaba en otro lugar. Qué extraño. Rodrigo suele estar en el castillo. Sí, muy extraño. Un viaje en balde. Sin ofender. No importa. Si César está en Urbino, reuniremos nuestras fuerzas. Pensé que íbamos a atacar ya. Imposible. César comanda un enorme ejército en Romaña. Nunca llegarías a él. Trabajaremos aquí, en Roma. Minemos la influencia de César y restauremos la nuestra. De hecho, debemos empezar ahora mismo. Torro, trae a Claudia y a Bartolomeo. De hecho. Maquiavelo, reúnete conmigo fuera. Cuida de ella. Yo creo que algo raro tiene ahí el tipo ese. El de rojo este. Ya que a ver. No, ¿cómo se llama? Mira, los Borgia han usurpado al pueblo todo para mantener su poder. ¿Qué pretendes hacer? Reclutarle para nuestra causa. No hablarás en serio. Para ganar esta guerra, Maquiavelo, necesitamos soldados legales. Al reclutar enemigos del Estado, armamos a los que fueron desarmados por Borgia. Lucha junto a dos ciudadanos de Roma contra la operación de Borgia y recluta para irme de asesinos. No pierdes más de cinco cuadrados. Bueno, luchar no se me hace difícil, la verdad. ¡Oh! ¡Oh! No puedo perder más de dos cuadrados de día Debo buscar ayuda ¡Asesino! La liberación de Roma ha empezado Si quieres marcharte, hazlo ahora Pero si eliges luchar, hazlo conmigo Contra los Borgia Estoy cansado de esconderme ¡Quiero luchar! Busca a Nicolás de Maquiavelo en Isla Tiberina Y serás uno de los nuestros Sus mentiras no enmascararán la verdad Entonces no puedo perder otro cuadrado de vida Así que bueno Vamos a tirarnos otro cuadrado ¡Qué buena! La liberación de Roma ha empezado Me has salvado Así que mi vida te pertenece Perdí su tronco de raido WTF 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 Está lleno No sé si tengo que reclutarlos a todos realmente O es una visión secundaria Voy a ir a sincronizar allá Pero... Puta Tal vez sea una visión Tal vez sea necesario No digo que no Ahora me demoraría bastante Yo creo Pero no lo quiero hacer Si es que no es necesario Pero han salido muchísimas Así que puta Todavía no sé Si es necesario Te voy a arruinar la pesca Hermana Pero lo siento Y ya no sé si existen Claro Y ya no sé qué 你 Megan Pero lo siento Es no lo sé Duque Duque La cálida bienvenida a todos los fieles peregrinos que vienen a rendir un culto o que pasan por aquí en sus viajes. La oficina del rector está a su disposición para cualquier petición referente a su stand. Esa agua parece como activada. No la podemos ver ahí. Ahora, ¿esta agua qué dice? Palomares. Voy a ir acá, ok? Y vamos a ver qué onda. Y acá también se puede ver, se puede ver acá arriba, dice Roma, Roma en 47% construida, 47% distrito del centro prácticamente 89% pero fíjese la cantidad de estas guas que hay. Tendría que ir caminando por aquí y hay otras guas. torres de asesinos, palomares. Hay millones, weón, torres de asesinos, palomares. O sea, se abrieron muchas cosas, o sea... Un verdadero Rómulo, amamantado por lobos, ¿no? No, 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 no. Está... demasiado... Este palomar? Este palomar... Me interesa saber qué es esa hueá, por qué... no tengo esa duda. Ahí está, ahí está la misión principal. ¿Qué es esta mía? Un gordo que era para matar gente importante Una cosa por la gente ¿Qué dice? Has reclutado un nuevo asesino En potencia, Augusto Forrest Ha sido recompensado con un nuevo aviso de asesinos ¿Puedes conseguir un aviso con el primero, el cuarto y el sexto? Ah, acepto una misión de asesino para matar un genio asesino Son niveles 1 Aquí puedo tener un montón Y esos son, no proceder Contratos Venecia Nosotros estamos en Roma Pero no está Ahora Ya, ok, ya entiendo O sea A ver A ver, para ser claro Con ellos Puedo Eh No sé Por ejemplo, tomar un contrato como este Asaltar Asaltar a un señor Ok Y él va a ganar experiencia Eh Un señor comprado Comprado con dinero Desde el Osteo Fugio Embajador Entonces ahí envié A uno de mis asesinos Aquí voy a enviar a uno de mis asesinos O sea Por ejemplo A él Entonces ahí se envió Y está Se va a morar 3 minutos en volver Dice Los ciudadanos están descontentos con la operación templaria de infligir Entonces aquí puedo seleccionar y decir que envío a esta tipa Posibilidad de éxito 99% 8 minutos Entonces voy a dejar así Yo creo que sí voy a reclutar Voy a reclutar asesinos Y ahí puedo hacerlo que a cierto tiempo Pero la idea no La idea obviamente es tener más asesinos Pues no Con dos asesinos no Con dos asesinos no vas a hacer nada Muy poco Ahora Obviamente tienes que mandarla a una misión fácil Porque si no te van a ganar Salía una música de mierda Y me dice Ayuda a los asesinos a luchar ¿A dónde weón? No entendí No entendí No había nadie luchando por ningún lado Muy raro Entonces sí me interesa Agarrar Para obtener más asesinos Definitivamente Al menos un aprendiz de asesinos Ah ok Ya Bueno entonces Lo que voy a hacer en este momento Mientras tanto Bueno voy a ayudar a este de acá Voy a reclutar a ese asesino Ahora Voy a revisar eso Y la torre de asesino Son dos cosas que voy a revisar Y la torre de asesino 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 Voy a reparar esta hueá Que no Aprovechate que estamos acá Ya deberían de haber pasado Los diez minutos Para poder Invertir en En algún local Así que voy a invertir ahí En esa herrería Que está acá En la herrería Que está Acá No sabía que por ejemplo Ahora te piden Te piden Esos asesinos Por ejemplo Para Que te piden Bueno me quedan Pero si me quedan Me tengo que comprar Más balas La liberación de Roma Ha empezado Gracias por mi vida Has demostrado A esa escoria No me importa Si se ven Se ven igual O no Porque se ve igual Que el otro Pero dale Logro hermandad Eh Lo voy a invertir acá Ahora voy a reparar todo Aunque no he comprado nada Pero bueno Pero necesito Aquí ven Y ahora voy a poder Invertir Ah no Queda en 24 segundos Supuestamente Es lo que queda Vamos a poder Invertir ahí Así que bueno Y tengo un asesino libre Ahora Antes de ir para allá Voy a comprar Este local Entonces Me acuerdo Que la primera Inversión Que yo hice La primera Y me sé Que hice Fue con un Médico Tengo tres militantes Y queda Un segundo Para eso Pero voy a invertir No acá Voy a invertir En la herrería Y De aquí Me quiero ir acá Que dice Lo que yo quería ver Torre asesino Que no sé Lo que es Dice Torre asesino Pero no tengo idea De que es Tal vez Una torre asesina Pero Probablemente Se va a invertir Ahora puedo invertir Ven Y el tiempo Empieza de nuevo Pum Y ahí Ya estoy invirtiendo Y Tengo una ganancia mayor Me pareciera Que eso Influye Completamente Dentro del juego O sea Influye En lo que haga Ahora Esa torre asesina Nunca ha ido Así que Quiero ver Qué onda Nunca ha ido La tengo que agarrar Es mía En qué influye En qué no influye Qué onda Qué hace Esta hueá Acá Pero pareciera Que no es acá arriba Esa baja Por lo menos Por lo menos No veo Ningún sitio Donde pueda entrar No sé Por qué me ponen Esa música Es fascinante Pero Por qué no Hablamos No veo Nadie Peleando O sea No No sé No sé Raro La verdad La verdad Que me pregunto Qué onda Pero no sé No sé Qué puede ser La verdad Ahora Esta es La torre asesina O sea Supuestamente Pero por abajo No hay entrada Entonces Como Muy raro Quiero ver Qué hay Solamente No Una simple Torre Nada más Para saber Si es que Tengo que tomarlo En cuenta O no Esto tiene algo No Supuestamente La entrada La entrada Está por acá O sea Supuestamente Supuestamente No sé Y no hay nada Asaltar A un señor Completado Con éxito Pago Uno A gusto Frontera Hasta ahora Nivel 2 Servió Dos puntos De habilidades Y una No tenía Por favor Ah Miren Ah Interesante Entonces Cada misión Después Hay misiones Más largas Más cortas Más difíciles Y parece Que puedo Hacerlo Desde cualquier Lugar Ahora Voy a necesitar Otro Asesino Pero Por el momento Por el momento Voy a dejar Las misiones Fáciles 87% Cuatro minutos Las misiones Deberían Quedar O sea Aquí está La puerta Y aquí Ya O sea Estas torres Simple y llanamente Sirven como Para poder Interactuar Y poder Mandarlos A hacer Cosas Ok Para eso son Simple y llanamente Sirven para poder Interactuar Entonces Tienes Los palomares Que son Que son Esos O las torres De asesinos Que en realidad Es lo mismo No es lo mismo Y fíjense Que aquí Salió otro Recluta de asesinos O sea Otra Cartelito De recluta de asesinos Entonces Pareciera que Simple y llanamente Tengo que reclutar Hasta que se llenen La barrita Que tengo De asesinos Eso es como Lo que veo Y no veo Nada más Importante Dentro de eso El resto Son tonteras Nada más Y probablemente La música Venga 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 A tomar Decisión En Porque lo están Porque lo están Atacando A este chico Claro Ya no está Ven O sea Van muriendo Y van apareciendo Así van Duran un tiempo O sea Y yo tengo que llegar Al lugar En el tiempo No es que estén Siempre Siempre En el mismo sitio Fíjense que Al otro O sea Al anterior Murió Prácticamente Porque desapareció Supongo que Eso tiene que ver Con Ah Mierda Supongo que Eso tiene que ver Estoy tratando De llegar A donde está Este tipo La misión Se cumplió Con éxito Y debería Ser capaz De poder llegar Quiero dar Una cálida Bienvenida A todos Los fieles Peregrinos Que vienen A rendir Culto O que pasan Por aquí En sus viajes Y otra cosa Es que los asesinos También pueden ayudarme A atacar Descender Y defender Ese es diferente La liberación De Roma Ha empezado Gracias por mi vida Has demostrado A esa escoria De que está Hecho un líder Por favor Llévame contigo Llévame contigo Ya bueno Ahí tengo otro Y cuando yo quiera Voy Les doy misiones Y los hago crecer Como asesinos Eso es Se ha vuelto loco Si no me obliguéis A detenerlo Por favor Eso es todo Eso es todo Eso es todo el tema Ya aprendimos El tema de las inversiones Ya aprendimos El tema de los asesinos Que no sé si Expluirán En la historia Que yo no creo Ahora que En una misión Me piden Un asesino Diferente a mi Es raro Si se mata El objetivo Con los aprendices De asesinos Malfato Actúa En el distrito Tibera Entonces ahí está Lo que yo les decía O sea Ahora Está apuntando Ahí está apuntando Un cine Ya está apuntando Eso debería curarse Bastante rápido Ahí está apuntándose De allá Me están haciendo Ir a un lugar Ya Corta Salvaje Y yo no hice nada La mato Ella la mato Ella la mato Ayudan en algo Aparecen de la nada Y matan Ya Ya Entonces con eso dicho me voy a ir acá y ahí me dice que los aprendices ganan experiencia cada vez que son llamados pero ya les puedo dar puntos de experiencia cada vez que yo quiera pero tampoco me voy a centrar 100% en eso porque siento que también sería una pérdida de tiempo si es que me acerco a alguna de esas weas y tengo tiempo y todo lo veo pero si no 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 le tomo tanto interés la verdad ahí está el niño llorando qué pasa hijo mío bambina por qué lloras van a llevarse a mi mamá en una barca por el río y dicen que yo iré en la siguiente quienes un hombre del castillo vino con guardias y nos arrestó me da miedo es que dan miedo pero tú pareces muy valiente traerás a mi mamá de vuelta y no te detengas con nadie entonces ahora le están poniendo mucho énfasis en usarlo y no te detengas con nadie a los asesinos amigos tuyos o sea a tu clan de asesinos por decirlo así así que vamos a a ver qué onda no creo que ya los cofres no valen la pena invertir el tiempo en ellos creo que ya soy suficientemente no rico pero tengo plata estoy produciendo cada vez más plata así que tratamiento de la gota la gota es una enfermedad que se produce porque cuando uno come mucha carne por eso es por eso te viene la gota pero mi caballo no el tío no valió por qué los pies no puede ver no entendía la voz pensé que lo podía más llegar y matar por eso me decía el objetivo no válido eso lo sé hacer pero ya estamos con el tiempo chicos así que nada voy a dejar esto hasta acá ya saben suscribanse dejen like comenten por el video comparto el canal y los veo en un próximo episodio no